hola qué tal a todos mis queridos suscriptores y personas que visitan este canal gracias por estar aquí un gran saludo para todos ustedes les cuento lo último de ricardo arjona el cantante contará sus andanzas en un libro muy musical ricardo arjona realizará un nuevo proyecto donde nos contará los momentos que lo llevaron a la composición a un mes de finalizar sus presentaciones por europa se dio a conocer que los próximos cuatro conciertos de ricardo arjona en buenos aires ya están completamente vendidos y se agregan dos fechas más a fines de marzo comenzará su tour por los estados unidos en una gira de más de 30 conciertos en nueva york boston miami puerto rico y orlando en diciembre arjona lanzó en plataformas digitales su álbum doble blanco y negro el proyecto más emblemático de su carrera tras recibir una nominación al grammy americano por su proyecto hecho a la antigua además celebró el billón de visitas del videoclip de fuiste tú su canción junto a gaby moreno que ya se convirtió en un himno y por si fuera poco el 25 de febrero de 2022 se publicará el broche de oro de este gran proyecto con el libro blanco y negro que incluirá además los cds blanco y negro y por primera vez un proyecto musical será trasladado físicamente a su público en el formato de un libro su niñez su adolescencia los momentos que lo llevaron a la composición su testimonio como se hizo y una galería de fotos que muestran todas sus etapas hasta los meses que vivió en londres para la realización de uno de los proyectos más grandes de su vida con esto me despido bendiciones para todos ustedes espero tengan un excelente día suscríbete a mi canal daya tv y te mantendré información al instante